Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ale del canal de Libros, 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 aunque aquí casi no nos gusta leer. El día de hoy voy a seguir con mi serie de recomendaciones LGBTQ+, porque ya se viene Pride. Hoy les traigo la recomendación de la letra G y de la letra B, o sea, libros con representación gay y bisexual. Si no vieron mi video anterior, ahí les recomendé libros con representación lesbica y representación bisexual. O sea, el video pasado fue Relaciones Women Loving Woman y ahora tenemos Voice Love. Si les soy muy honesta, yo leo muchos más libros lesbianos, libros entre dos chicas, que libros entre dos niños. Pero aún así les traigo unas recomendaciones muy buenas que estoy muy entusiasmada porque sepan, porque me cuenten si ya las leyeron o no las leyeron. Al igual que el video pasado, este video va a estar dividido en dos partes. Los libros que ya leí y les recomiendo un montón y los libros que no he leído, sin embargo, quiero hacerlo. Están en mi radar y creo que van a ser muy buenos porque he escuchado maravillas. Sin más hablar, yo creo que no hay nada más que agregar. Déjense venir las recomendaciones. Si no han leído los clásicos, déjenme introducirles a los clásicos. Nuestro primer clásico es Heartstopper. ¿Quién no ha leído Heartstopper? No lo sé. Les digo, es un clásico. Y más ahora que salió la serie, pues todo el mundo está muy interesado en la historia de estos dos chicos que empiezan siendo amigos, pero después empiezan a desarrollar sentimientos. Y nos habla de la bisexualidad, de lo que es ser gay, y después en el tercer y cuarto tomo toca temas más profundos como desórdenes alimenticios y salud mental. Y es una saga que tiene un montón de representación. Y aparte, es una cosa muy bella. Los personajes son muy cute. Nicky y Charlie hacen una pareja preciosa. Anímense tanto a leer los tomos, porque son novelas gráficas, como a ver la serie. Yo sé que la van a disfrutar mucho si es que no lo han hecho. No voy a extenderme más, porque estos libros son muy conocidísimos. Y yo los amo. Yo la más haciendo los más conocidos. Otro de los clásicos que ya es conocidísimo es este Enemis to Lovers, llamado Rojo, Blanco y Sangre Azul, que de Enemis to Lovers tiene muy poco, pero me parece un muy buen libro. Nos cuenta la historia del príncipe de Inglaterra, que se pelea con el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Llevan odiándose toda su vida y de pronto se ven en una situación comprometida y empieza a haber más sentimientos que obvio. Es muy bueno, a mí me gustó muchísimo. Tiene escenas un poco hot, un poquito. Pero la verdad es que casi nunca hablo de este libro. Les digo por lo mismo de que ya es muy conocido. Me gusta como que darles visibilidad a otros libros, pero se los recomiendo un montón. A mí me gustó muchísimo. La tensión es muy buena. Creo que el romance está muy bien formado. También nos habla muy específicamente sobre lo que es ser bisexual, porque tenemos a Alex, quien lo es. Y hay mujeres en este libro que me encantan también. Entonces es otro que recomiendo mucho y que también es muy conocido. Otra parte de los clásicos del que mucha gente habla es la canción de Aquiles. Es una cosa maravillosa. Es como Aquiles y Patroclo eran más que amigos. Y se sabía. Y este libro nos lo cuenta de una manera desgarradora. En donde al final vas a estar tirado en el piso, llorando y sufriendo, pero lo vale. Cada segundo lo vale. Yo lloré mucho con este libro. Yo al final sí andaba bien en la depresión. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Lo recomiendo un montón. Es un romance diferente. Es un Friends to Lovers muy lento, con mucha paciencia, pero que vale la pena cada segundo, a mi opinión. Este libro tomó 10 años en escribirse. Y creo que se nota. O sea, creo que lo lees. Y de verdad ves lo bien hecho que está el libro. Este también es uno de los clásicos, por eso estoy hablando un poco más rápido sobre ello. Tenemos también un clásico en el que tengo un poco de conflicto. Aristóteles y antes descubren los secretos del universo. Me gustó muchísimo en su momento. Lo leí, pero el autor tiene unas ideas que no me apoyan mucho. Y quiero leer el segundo libro, pero no sé si al leerlo y recomendarlo, como que voy a estar promoviendo algo en lo que no estoy de acuerdo. Pero es muy bueno. Sí pueden que alguien se los preste, o escucharlo, o no sé, como poder leerlo de una forma en la que no le demos dinero al autor. Se los recomiendo mucho. También es un Friends to Lovers y va a salir la adaptación. Y quiero verla. Yo de verdad quiero verla. Es que este libro lo disfruté mucho. Una de mis escenas favoritas en la historia de los libros es el primer beso entre Aristóteles y Dante. Entonces, le guardo mucho amor en mi corazón y no podía no mencionarlo. Pero también es un clásico. También todo el mundo lo conoce. Otra de los clásicos, sin duda alguna, que todo el mundo debería de leer si no ha leído, es la saga Green Greek. Ya va a salir el cuarto libro, que es la canción del hermano. Y definitivamente es el libro que más me va a gustar de la saga. Yo ya lo sé. El primero me pareció me. El segundo me pareció muy bueno. Y el tercero es una joya. Yo no me voy a cansar de recomendar estos tres libros. Traen representación hasta por los codos. Hay una frase en el tercer libro que dice Somos la manada más homosexual del mundo. Y totalmente lo son. Nos cuenta la historia de un chico que conoce a otro chico que resulta que es parte de una manada de hombres lobos. Todos se vuelven familia. Y eso lo dice en muchos sentidos. Es un Friends to Lovers muy bonito. Hay como una diferencia de edad, pero no pasa nada hasta que los protagonistas son mayores de edad. Y eso está muy bueno. El segundo libro es una joya. Nos va contando de que hay historias de los diferentes protagonistas que salen a lo largo del primer libro. Entonces el segundo libro te hace sentir unas cosas. Unas cosas. Y el tercer libro es mi favorito. Tiene un cliché que no me gusta mucho, que es la pérdida de memoria. Pero aún así lo disfruté un montón. Como, no lo sé, me hizo sentir tanto. Esta saga me hace llorar tantísimo. Yo muero por releerla. Nunca me voy a cansar de recomendarla. Todos tienen que leerla ya. Se le aprende un montón. Es una saga de fantasía. Es preciosísimo. O sea, yo de verdad amo estos libros. Amo estos libros y no voy a dejar de recomendarlos nunca. Por el mismo autor de la saga Green Greek, tenemos The House in the Surrealian Sea. Nos cuenta una historia preciosa de un como investigador. Como alguien como del gobierno de magia, ¿no? Que va a ver si una casa de adopción de niños que son como súper naturales, que podrían considerarse monstruos, está bien adaptada y de que si los niños no son peligrosos y así. Y nos cuenta la historia de este señor, pues como muy amargado, que va a verlos. O sea, como que va agarrándole cariño a los niños y de pronto también le agarra cariño a quien cuida a los niños. Como que encuentra una familia que no sabía que necesitaba. Y es una cosa muy bella este libro. No tiene tantísimo romance, pero aún así creo que es un libro que vale la pena muchísimo leerlo. Te hace sentir tan bien, te hace sonreír, te hace llorar. No lo sé, yo se los recomiendo muchísimo, me encantó conocer a los personajes. Los niños en este libro me enamoraron. O sea, como los niños son una cosa preciosa, los amo mucho. Les agarré un cariño muy grande y es un libro que se sintió como un comfort rate. O sea, como un poco un abracito. Otro libro del que me gustaría hablarles es Only Mostly Devastated, que es un retelling de Vaselina Gay. O sea, entre dos chicos, vaya. Básicamente es la historia de un chico que estaba saliendo con otro chico en verano. Pensaron que no se iban a volver a ver, pero se ven en la escuela cuando entran. Y este chico con el que estaba saliendo está enclosetado y finque que no se conocen. Entonces tenemos ahí este romance bastante cool. Me gustó mucho, la verdad. Es una lectura súper rápida, súper disfrutable. Como que te hace gritar en unos momentos de que... Entonces también se las recomiendo bastante. El nivel de inglés es muy sencillo, pero también ya lo van a traducir al español. Y es que les digo, es una historia que te hace sentir como... El amor, el amor, el amor. No sé en qué momento me salté de hablar a los clásicos, a hablar de otros libros. Otro libro clásico con representación gay es What If It Was, o Y Si Fuéramos Nosotros. Y ya salió su segunda parte, que es Here's To Us. La verdad es que es una cosa muy guausísima. Es una joya. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Es un instalobe. Y yo odio los instalobes. Tienen que saberlo. O sea, como que yo veo un instalobe y digo... Eso no existe. Eso no existe. Pero este instalobe me gusta bastante. Y la continuación me gustó mucho más. Entonces también se las recomiendo un montón. Pero pues nos cuenta eso. La historia de unos chicos que se conocen en una paquetería y como que se enamoran, pero se pierden en la ciudad de Nueva York. Y es un libro muy bonito. Yo se los recomiendo un montón. Si no lo han leído también, es un libro del que se habla un montón todo el tiempo. Todo el tiempo la gente está opinando sobre este libro. Entonces por eso tampoco me voy a explayar. Pero se los recomiendo bastante. Rainbow Boys es una historia de unos chicos gays escrita hace un poco ya de tiempo. Entonces tiene unas cosas que... Pues ya no son de lo más actuales, pero tiene varias cosas que son muy ciertas. Como salir del clóset. Nos habla de una representación que yo creo que es muy importante y casi no vemos. Que es enfermedades de transmisión sexual. Entonces este libro me gustó bastante. Justo por eso son tres amigos. De que uno estaba como interesado en el otro y así. Hay varias cosas con las que pude identificarme mucho y eso me gustó. O sea, como me gustó que hay varios aspectos chiquitos que a veces algunos libros no cuidan. Con los que pude identificarme. Y eso me hizo sentir como muy vista, muy válida. Entonces también se los recomiendo. No es la mejor lectura gay del mundo que van a hacer, pero es buena. Un libro del que me molesta que nadie nunca hable. O sea, como este libro nadie lo conoce. Y yo no sé por qué si a mí me pareció buenazo. Es Un diente de león por Dan DeLion. Es un libro precioso. Es un libro precioso. Y aparte, vean qué cortito. O sea, como no les toma nada leerlo. Pueden leerlo ahorita en Friday. Van a tener un libro más de 159 páginas. Que es una joya. Yo amé. Amé este libro. Nos cuenta la historia de dos chicos. Ambos se conocen porque sus novias eran bastante amigas. Las dos mueren y ellos van a pasar el duelo juntos. Es una historia muy cortita que me hizo llorar. Yo al final lloraba como Magdalena. Y la recomiendo un montón porque te hace ver un montón de cosas. Te hace apreciar muchas cosas que tienes. No sé, no sé. No puedo explicarles el por qué me gustó tanto. Solo me gustó muchísimo. Y siempre lo recomiendo. Y siempre como que me dicen un libro que... Y yo este, este. O sea, como si amamos los libros que ya son populares. Pero hay que hacer libros que no son populares, populares. Porque esto es una joya. O sea, a mí me gustó muchísimo. Y ni siquiera puedo explicárselos. O sea, ni siquiera sé si la historia es como realmente tan buena. Como si alguien más la leyera diría como esta niña no sé qué le pasó. Pero yo me identifiqué tanto en esta historia. O sea, como aprendí un montón. Le agarré un montón de cariño. Entonces, se las voy a recomendar siempre. En mi TikTok la recomiendo un montón. Entonces, sí. Por favor, un diente de león. Anótenlo en su lista. Ahora seguimos con Cementary Boys o Los Chicos del Cementerio. También es una historia gay de brujos. Y hay como bastante representación aquí. Eso me gusta mucho. También hay representación trans. Pero pues esta ya se las como recomendaré un poco más en los libros con representación trans. Pero también tiene una relación gay muy bonita. Al igual que May the Best Men Win. May the Best Men Win es una cosa muy preciosa. También tiene una relación gay. Pero les digo, de estos dos libros se los voy a explicar un poco más a profundidad en el libro con representación trans. Pero sí se los recomiendo un montón. Los romances gay en estos libros son la cosa más cute. Estos son todos de los que voy a hablar por hoy. Porque quiero que lo principal sean como las personas gays o bisexuales. ¿Saben? No quiero que sea como, ay sí, en el quinto libro de esta saga hay un personaje gay. No, no. Aquí amamos a los protagonistas. Que se note la visibilidad. Que nos corresponde y más en Pride. Entonces ahora les voy a hablar de libros que quiero leer con estas representaciones. Wishes. No saben lo mucho que ustedes me han recomendado este libro. Pero tenemos ángeles, tenemos magos, tenemos criaturas, todo es real y los deseos. Y tenemos un romance como imposible que todos los deseos que se cumplan tienen consecuencias. Ustedes me han hablado un montón de este libro y la verdad es que yo me muero por leerlo. Creo que es un libro que voy a disfrutar muchísimo. Tiene ilustraciones, que es algo que me encanta. Pero no he tenido tiempo, no he tenido nada de tiempo. Pero ya que lo lea, les avisaré qué tal. A pesar de que ya leí el primero y sé que tiene representación gay, esta representación sale hasta el segundo libro. O una representación entre dos hombres es La Nación de las Bestias. Ya leí el primero, me gustó muchísimo. Es un mundo de fantasía muy interesante de leer que creo que deberían de darle una oportunidad. En el primer libro casi no hay romance, o sea, de que no hay casi nada. Pero es una joya, o sea, nos presenta un mundo muy bien estructurado. Con magia, vudú, villanos increíbles. O sea, no, 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 no. Es que es una cosa muy, muy guau. O sea, como estos libros están muy bien escritos. Y en el segundo libro sé que hay una pareja que hace forma que me hace muy feliz. Entonces estoy muy entusiasmada por leerlo. Al igual que Un Segundo Amor. A pesar de que no tiene esta representación, habla de uno de los personajes de la saga que amé mucho. Otro libro que también quiero leer y me muero de ganas es If This Gets Out. Es un libro con representación entre dos chicos. Y estos dos chicos pertenecen a una banda y se quieren mucho, pero no pueden decirlo. Esto es como One Direction, amigos. Esto es como One Direction. Yo no sé qué tan bien esté shippear Larry, pero yo soy la más shippeadora de Larry del mundo mundial. Creo que este libro me va a hacer muy feliz. Ojalá terminen juntos. Si terminan juntos me va a hacer muy feliz. Pero yo necesito leerlo. Me urge leerlo. Es algo que necesito hacer ya. Tengo en mi radar también Autobiography. No sé de qué trata y planeo no saberlo nunca hasta que yo empiece a leer este libro. Siento que voy a terminar llorando. Es que yo lloro mucho. Pero yo ya quiero leer este libro. He escuchado tantas maravillas. De verdad que siento que es un libro que me va a gustar mucho. Lo voy a disfrutar. Entonces no les puedo decir de qué trata. Pero también es un libro entre dos chicos. Esperemos me guste mucho. Esperemos me guste mucho. Después de dar un sondeo en todo mi librero. Esos son los libros gays de los que vine a hablar con ustedes. Yo sé que no son tantos como los lesbianos. Con los lesbianos yo me paso. O sea, yo es lo que más busco leer. Pero aún así estos libros definitivamente. Todos los que ya leí son libros que recomiendo. Si no, no los estaría recomendando. Y es que yo de verdad estoy muy emocionada porque ya vaya a ser Pride. Porque ustedes me cuenten qué van a leer. Entonces yo espero que estas recomendaciones les hayan servido de algo. Que ustedes digan. Ay, pues ese libro me llamó la atención. Lo quiero leer en este Pride. Porque a mí me harían muy feliz diversificando sus lecturas. Nos veremos ustedes y yo en el siguiente video. Con libros que tienen representación de personajes transexuales y non-binary. Porque también es muy importante dar esa visibilidad. Entonces nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias por verme. Acuérdense que las reseñas de los libros probablemente ya están en mi Instagram. Y que subo videos a TikTok. Y subo lo que estoy leyendo a Google. Entonces ya aclaradas mis demás redes sociales. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso tronado. Bye, bye.